¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Pepe otra vez! Sí, en este vídeo también voy a hacer una pequeña crítica que yo creo que tiene su lógica y ahora pues nada, os la explico y me decís también un poquito qué pensáis, ¿no? Bueno, pues resulta, ya sabéis cómo funcionan más o menos las expediciones insulares, ya os lo he comentado en varios vídeos, hemos hecho prácticamente lo que más hacemos en los directos, ¿no? Vamos a farmear ahí a ver si nos cae, a ver si tenemos suerte y suena una flota y nos cae algo, ¿no? Bueno, pues las expediciones de todas formas resumen rápido, tenemos cada semana tres expediciones insulares, en tres islas distintas y en cada isla, cada semana, pues hay una raza o una especie que predomina, ¿no? Que esa siempre va a estar ahí, ¿no? Durante esa semana, por ejemplo, siempre va a haber piratas en Lodazale de Hondo o siempre va a haber kobolds en Cuenca Aráznida o siempre va a haber de estos en Cadena Aterradora, a la vez que no me acuerdo cómo se llamaban estos, pero bueno. Bueno, pues resulta que nosotros, pues sí, esta semana, por así decirlo, estamos intentando, sobre todo dentro de que es aleatorio, no hacemos muchas, para que nos salga Lodazale de Hondo, matar muchos piratas y que así nos pueda salir la montura del loro, el graznidos, ¿no? Bueno, pues que sepáis que ya ha confirmado Blizzard que durante las próximas semanas se van a añadir nuevas especies, vamos, se van a añadir nuevas, no, se van a añadir las especies que todavía no se han añadido. ¿Cómo? ¿Eso qué coño quiere decir, Pepe? Bueno, pues si sabéis, y ya os lo comenté, os lo expliqué en el vídeo, en el de qué, quién da cada cosa, ¿vale? Os lo dejaré abajo, aquí en pantalla, para si queréis saber realmente qué raza, qué especie da cada montura o cada juguete, cada mascota, ¿no? Pues vimos, pues, diferentes monturas, juguetes y cosillas que se podían conseguir, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora pone Blizzard, saca un post de estos, ¿no? Y nos dice que como algunos jugadores se han dado cuenta que han estado agregando eventos de, eventos, o sea, lo que sería, por así decirlo, diferentes nuevas especies en las invasiones, ¿vale? Vosotros estamos, y además cuando estamos en una expedición y llegamos a X puntos, llega una expedición, ¿vale? O llega un grupo de otra especie, ¿vale? Así como para saltarla, ¿no? Bueno, pues dice eso, que han llegado nuevos tipos de criaturas a las expediciones cada semana. Y que además de agregar un poco de variedad, también da la oportunidad de conseguir otras recompensas distintas, ¿bien? Hasta ahí dices, bueno, vale, pues te lo compro. Si seguís trabajando en ello y para darle dinamismo, mientras vais metiendo nuevas cositas que no estaban, oye, pues hasta ahí, perfecto, ¿no? ¿Dónde viene mi problema? Y dónde viene ya la información, ¿vale? Que os quiero dar. Bueno, pues mirad, resulta que ahora durante las próximas semanas se van a añadir o van a llegar, ¿vale? Nuevas especies, ¿vale? En la semana en la que estamos, si os habéis fijado, sí es cierto que hay más elementales de agua, ¿vale? Entonces esta semana tendremos, tenemos como ya dentro del juego elementales de agua. Esto nos pueden dar al escarchín juguetón, una que es una mascota, y luego pues tenemos, por así decirlo, equipo, ¿no? Un arma para transfigurar, un arma, bueno, para transfigurarlo para vender 325 que se liga al equipar, ¿vale? Y luego parte de... Todos tienen partes de conjuntos, ¿ok? Para transfigurar y tal. Resulta que la próxima semana, ¿ok? El próximo save, que sería ya en el del 16, ¿vale? A ver, exactamente en el 16 o 17, ¿ok? 16 en América, 17 en Europa. Pero es que sepáis que a partir del 16 van a llegar los elementales de aire. Con estos elementales de aire podremos conseguir la untura cef... Uy, la untura a la mascota, cefilo travieso, y también partes para transfigurar conjunto. ¿Vale? Resulta que en el save del 23 o 24 llegan los dragones negros, ¿bien? Con estos dragones negros tenemos hasta 3 armas que podemos conseguir, ¿vale? Del igual 325 y también conjunto de transfiguración. Resulta que en el save del 30-31 llegarán los Tolbir, ¿vale? Con los Tolbir, pues también armas... Armas para transfigurar y tal. ¿Bien? Y resulta que con el save del 6 de noviembre llegan los dragones crepusculares, que ahora lo vamos a ver, y en el 13 de noviembre llegan los dioses antiguos, que con los dioses antiguos, pues igual, más armas para transfigurar y esas cositas. ¿Bien? El problema, sobre todo, viene en el del 6 de noviembre, con los dragones crepusculares. ¿Qué es lo que pasa con los dragones crepusculares? ¿Qué es lo que tiene más llamativo? Pues que con los dragones crepusculares lo que va a venir es el vengador crepuscular. Por lo tanto, el otro día lo estuvimos hablando en uno de los directos, o alguien me dijo, oye, pero yo es que ya... No sé si me llegó a decir que las tenía ya todas y que solo le faltaba este, que seguía haciendo expediciones para que le saliera. Vamos a ver. Ya sabéis ya, ahora mismo, que hasta el 6 de noviembre es imposible conseguir esta puntura. ¿Vale? Entonces, ahora, mi problema o mi queja viene en... No... No... Viene a tío. Si no se puede conseguir, ¿qué coño hace aquí? ¿Vale? No sé si me explico. No sé si me explico. No penséis que sí, Pepe, es una montura, es una tontería, Pepe. Que sí, si todo es una tontería, si todo es una tontería, si lo vemos así. Ahora, que en cierto punto, volvemos a la misma. Por norma general, no todos hemos tenido toda la suerte de haber conseguido ya las cuatro, las cinco monturas, vamos, las otras cuatro que hay en la expedición. ¿Vale? ¿Vale? En las expediciones insulares podemos conseguir estas cinco monturas. ¿Vale? Y si hay, si hemos tenido mucha, mucha suerte, si es muy probable, o vamos, si es muy probable, si tenemos muchísima suerte, pues es probable que tengamos ya todas. Y puede darse el caso de que haya gente que esté farmeando expediciones insulares como un cosaco para que le salgan los dragones crepusculares como invasión de estas que llegan al acabar la expedición. ¿Bien? A partir de hoy, ya sabéis que no, que ya no os va a llegar hasta el día 6 de noviembre. Pero el problema viene en eso. O sea, en que esto lo digan hoy. ¿Cuántos llevamos de expediciones insulares? No sé si, ahora no recuerdo si salieron con la expansión. Creo que sí. Pero ¿qué llevamos entonces? ¿Va a ser dos meses? ¿Dos meses con esto? Y ahora te dicen que esta no se puede conseguir. Lo veo feo. Lo veo feo, pero muy feo, ¿no? Y te dicen eso, que como algunos jugadores se han dado cuenta han estado agregando esto en nuevas especies y tal. O sea, que a lo mejor quiere decir que si nadie hubiera dicho nada, oye, ¿cuándo coño va a salir esto? Oye, ¿por qué esto no sale? A lo mejor no hubieran dicho nada y tú te estás todos los días farmeando, ¿vale? Pues ya sabéis que a lo mejor tú en concreto, no, pero hay mucha gente que sí que es muy fan de coleccionar monturas. A mí me gusta mucho coleccionar monturas y yo pues porque no tengo tiempo, pero sobre todo, ya veis, ahora en los directos los aprovechamos sobre todo para farmear esto en grupo y pum, a ver si nos van saliendo, ¿no? Y cuando vemos que hay yetis decimos, vamos a por los yetis a ver si nos sale el saltasimas y cuando vemos que hay mogus decimos, vamos a por los mogus corriendo a ver si nos sale el can eterno, ¿ok? Entonces, no tienes, para mí es un poco una falta de respeto o en cierto modo un tongo, entre comillas, que hayan puesto esta montura aquí en el libro de colección y no se pueda conseguir hasta el 6 de noviembre como muy pronto, ¿vale? Ya cada uno que lo vea como quiera, Pepe, pero hay monturas de banda que hasta que no salgan en mítico no se van a poder conseguir, sí, pero ya te pone que es en mítico, ¿vale? Entonces ya sabes que si el mítico no se abre hasta la siguiente semana que te lo ponen en el calendario no la vas a poder conseguir, ¿ok? Pero ahora, mira como las de la temporada 3 de PvP por ejemplo no te aparece aquí o... te quiero, no sé si me explico a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, esta montura teniendo en cuenta porque luego además estamos en la de siempre que tú estás viendo este vídeo pero esta persona que está aquí, esta persona, este, Terribilis a lo mejor está haciendo expediciones, lleva todo el día de hoy haciendo expediciones solo para conseguir este vengador crepuscular y si no ve mi vídeo ni nadie se lo dice va a seguir haciéndolas porque es lo que yo he dicho siempre, o sea, la información importante la tienen que dar dentro del juego, no la pueden dar fuera del juego porque, que sí, que ya casi todo el mundo ve vídeos en YouTube, que casi todo el mundo tiene Twitter, que habrá gente que se pase por los foros, que habrá gente que tiene de todo, pero sigue habiendo gente que no, que no hace nada de eso, entonces, estás haciendo a gente hacer esto una y otra y otra vez y otra vez y no lo va a conseguir nunca y te digo lo mismo con las mascotas, alguien que, tú imagínate que le han salido ya todas pero le faltan solo las dos esas que dan los elementales, ¿vale? Bueno, ya la de la semana que viene y está, venga, pum, a ver si salen los elementales de aire, a ver si salen los elementales de aire, los elementales y no salen, pues entonces lo veo feo, lo veo feo y lo veo eso, antes digo, un poco tongazo, ¿no? O sea, que se hagan estas cosas, decidme pues un poquito cómo lo veis, qué pensáis, sé que como todo y como siempre, pues sí, habrá gente a favor, habrá gente que diga Pepe que tampoco te lo tienen que decir, si no te lo van a decir lo que tienen que hacer es no ponerla, ¿vale? Es como si ahora me ponen aquí monturas que se van a conseguir, en la próxima expansión, pero en el título pone igual expediciones insulares, ¿vale? En la próxima expansión va a seguir habiendo expediciones insulares y vamos a poder conseguir pues eso, un cochino que vuela y una comadreja, ¿vale? O un topo para ir por debajo del suelo, Te sale aquí topo, ¿ok? Y pone expediciones insulares, pero no te dicen que es de la próxima expansión, entonces tú estás todos los días porque te encanta el topo y quieres ir por debajo de la tierra, quieres ir en tu topo, entonces, ¿sería normal? Creo que no, ¿no? Vale, pues entonces ahí es a lo que voy, ¿ok? Que como noticia, pues ya está, ya lo sabéis, que hasta el 6 de noviembre no se puede conseguir, también ya lo sé, que hasta el 6 de noviembre no se puede conseguir, o sea que ya no vamos a intentar buscar dragones crepusculares por ningún sitio porque no los vamos a encontrar en las expediciones, pero que me parece un detalle o una información un tanto rara y se podría decir pues eso, pues por tener a la gente enganchada haciéndolo, ¿vale? Ya te digo, que no es lo normal pero se puede dar el caso de que ya tengáis las otras cuatro, entonces puede darse de gente que esté, siga haciendo expediciones solo por conseguir esta montura y ya quitársela del medio, entonces me parece feo. Nada más chicos, chicas, ya me decís un poquito como lo veis, ya veis un vídeo, pues eso, agridulce, dulce, porque si ya sabemos cuando lo vamos a poder conseguir, sabemos que se puede conseguir, sabemos que existe, pero pues eso, agrio, porque en verdad da la sensación de que nos han timado un poco, ¿no? con esta. Pensad, ya os digo, decidme como lo veis, ¿qué pensáis? ¿vale? Por aquí nada más, si el vídeo os ha gustado, os ha resultado entretenido de ayuda, como siempre os digo, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad y por mi parte me despido, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. Chau.